¿Qué es el disparador de la Nación? ¿Qué es el disparador de la Nación? Tenía cuatro años encargado de nuestro negocio en Venezuela. En una época previa a la crisis actual, pero ¿dónde se veía venir? De 2004 hasta 2008. Tenía la responsabilidad de la negociación de la nacionalización de nuestros activos con el gobierno del presidente Chávez. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue bastante, un aprendizaje enorme. Aprendí mucho del papel de las compañías internacionales y sus responsabilidades. Y aprendí mucho del socialismo y las expectativas de gobiernos y sociedades donde la riqueza no está bien equilibrada, no está bien balanceada. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida. En mi experiencia como profesional, espero no repetirlo, no pienso repetirlo ninguna otra vez. Ah, sonaba como romántico el proceso, pero no fue tan así. Fue un aprendizaje. Un aprendizaje imagina un costo también. Los recursos de Venezuela son como la vaca muerta, son recursos de alta, alta potencial. Y son recursos que ya no están aprovechando al máximo por razones políticas a la mayoría. Y esto es algo que no puede pasar. Que si tiene un recurso que tiene tanto potencial a beneficiar al gobierno y a los ciudadanos, hay que aprovecharlo. Hay algunas cuestiones que vale la pena poner en referencia cuando hablamos de cada una de las compañías. Recién cuando lo presentábamos a Miguel Gutiérrez, contábamos el lugar que ocupa en Vaca Muerta. Cuando hablamos de Shell, es otra la perspectiva. Por un lado, por qué no los compete la resolución 46. Por qué por el momento solo están operando petróleo. Por otro, cuando miramos en qué nivel de desarrollo están. En diciembre del año pasado anunciaron el pase de desarrollo en algunos bloques. Qué es el de Sierras Blancas, qué es el de Cruz de Lorena, qué es el de Coirón, Amargo, Suroeste, en Vaca Muerta. Y un dato, tuve la suerte de entrevistar a Andy Brown, que es la máxima autoridad a nivel regional por parte de Shell, que ratificaron las inversiones más allá de cualquier contexto de elecciones. ¿Cómo es que se analiza la Argentina desde la perspectiva de Shell? Andy Brown es el encargado de exploración y producción a nivel mundial. Y es el Ejecutivo que me pidió volver a Argentina en octubre del año pasado. Y es el Ejecutivo que llevó nuestra propuesta de desarrollo al fin del año al Comité Ejecutivo para aprobarlo. En un momento no tan fácil para aprobar una inversión fuerte en Argentina. Y cuando anunció su retiro me pidió asistirlo o quería traer a su sucesor aquí a Argentina y vinieron para la entrevista que hiciste. Tuvieron la oportunidad de reunir con el gobierno, con el presidente, con la secretaría, nuestros socios, EGP, YPF. Y salieron con una impresión y una figura de confianza de la potencia de la vaca muerta y de la potencia de la compañía de desarrollarlo. Porque tomando una decisión de invertir en vaca muerta o otro lugar, pensamos que tenemos que tener certeza que podemos operar seguro. Competitividad con otras inversiones que podemos hacer en el mundo. Y un marco regulatorio, impostario, predecible y más o menos estable. Y en los tres, con 100 años operando en Argentina, tenemos certeza de operar seguro. La competitividad está mejorando a través de la mesa de la vaca muerta, la curva de aprendizaje. Y ese gobierno ha hecho un trabajo muy, muy importante en mejorar el marco regulatorio. Siga cosas para mejorar, impuesto de retención sobre las exportaciones, quería mencionar que es un golpe fuerte contra la rentabilidad de la vaca muerta. Entendemos muy bien de la necesidad y el estado de la economía actual es relevante. Las empresas, gobiernos, ciudadanos deben poner el hombro a ayudar a recuperar la economía. Pero debe, o confiamos, que vence en el 2020 como está esperado. John, hablando de la experiencia, hablábamos recién de su paso por Venezuela y también hace un ratito veíamos a Ricardo Arriazú contándonos dos vertientes. Una como Houston y otra como Angola. Por citar casos donde una vaca muerta puede generar oportunidades o puede ser utilizada para un populismo. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿qué hace falta para que el marco nos lleve más cerca de Houston y menos Angola o Venezuela? Hay mucho que han hecho. Lo que hay tres que mencionarían. Uno de infraestructura, que la infraestructura, a pesar de ser una cuenca con una historia larga de producción de petróleo, falta en infraestructura de caminos, de ductos, oleoductos, gasoductos, aquoductos. Y segundo es de competitividad, mencioné lo de los impuestos. La mesa de vaca muerta que mencionó Miguel es un ambiente bastante beneficioso. Tenía varios éxitos de mejorar el proceso de importación de equipos, por ejemplo. Y el apoyo de los gobiernos y de la provincia, el gobernador está, y de la nación ha sido fundamental a lo que han hecho las compañías en la vaca muerta. Y si sigamos mejorando cada uno de los ejes, yo tengo confianza que podemos desarrollarlo más en la manera de Houston que en la manera de otros países. Una ventaja que tiene el Permian, que nosotros estamos trabajando en el Permian, produciendo como 300.000 barilas por día, es la cantidad de servicios disponibles. Y si hay algo que pudiera pedir en Argentina, y el gobierno está intentando hacerlo con los viajes que están haciendo a Houston, es traer más compañías de servicio, más tecnología. Más proveedores, más de la cadena de valor. Más proveedores y más de las tecnologías, para que podamos subir la cantidad de facturas por día, la eficiencia de los equipos aquí, las rigs de alta tecnología que mencionó Miguel. Cuando uno miraba y mira los lugares que tiene cada compañía, en el caso de YPF, hoy es el principal productor de no convencionales en el mundo, fuera de los Estados Unidos, con esos tres proyectos de desarrollo masivo a los que hacíamos referencia. Cuando uno mira la filial local de Shell, ¿qué importancia tiene para la matriz? En el estado actual, somos una compañía pequeña. En el estado, en cinco años, o medianos de la década próxima, estaríamos produciendo, en el desarrollo que ya aprobaron, es previsto producir más de 70.000 barilas por día de petróleo. Entonces, es importante. En el portafolio de no convencionales, somos el segundo desde el Permian, y segundo no en potencial, pero segundo en agenda, en tiempo. Que el Permian va desarrollando, maturando, y la comuerta va siguiendo. Y algo que me da más orgullo aquí, es cómo hemos traído aprendizaje de nuestras operaciones en los Estados Unidos y Canadá a Argentina. Podría, nosotros logramos la decisión de llevar nuestra operación a desarrollo con un cuarto de las inversiones que un equivalente en los Estados Unidos necesitaba. Un cuarto, es a raíz de no equivocar, no tener que probar cómo hicimos allá. Hoy en día estamos perforando los pozos en la cuenca, aquí en Vaca Muerta, los ramos horizontales de Canadá. Hay un equipo en Canadá, en real time, un ingeniero allá, con experiencia, con cientos de pozos, dirigiéndolo con un joystick en Patagonia. Es otro cambio, la tecnología cambió absolutamente todo cuando hablamos del futuro del empleo. Y hay decisiones, son decisiones que se toman, hablábamos recién de que ustedes están solo operando en petróleo, pero vamos a ir a un video disparador que tiene que ver con petróleo o gas. Petróleo o gas, gas o petróleo. Veamos el disparador y después les pregunto por qué tomaron la decisión. Petróleo o gas. Existen diferencias históricas que favorecieron el desarrollo de petróleo por sobre el mercado de gas, a pesar de que Argentina es más rica en este último recurso. El petróleo es una materia prima con un mercado interno con poca estacionalidad en su demanda, y cuyos excedentes pueden ser canalizados rápidamente al comercio exterior. La demanda interna de gas, en cambio, sufre de grandes fluctuaciones estacionales que requieren una importante infraestructura de transporte para los momentos de picos, lo que implica gran capacidad ociosa el resto del año. Argentina no cuenta con capacidad de almacenamiento del gas, y es una materia prima que tiene significativas dificultades para ser comercializada internacionalmente, por lo que la explotación de gas suele generar mayores dificultades y, por lo tanto, demanda una inversión mayor. Y hay muchas preguntas que llegan. Tenemos ahora 5.000 espectadores simultáneos, tenemos más de 100.000 reproducciones, y hablando de esto, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué dijeron arrancamos directamente por una de esas dos opciones? El video mencionó bastante bien las razones, que un negocio de gas y el potencial de la vaca muerta en gas es más que en petróleo. Hemos dicho y hablamos de la necesidad de construir un mercado de exportación de gas, yo estoy seguro que va a pasar, seguro que va a pasar. Pero esto necesita inversiones fuertísimas en infraestructura, inversiones que llevan años para hacer. Las inversiones en petróleo, lo que estamos haciendo ahora, y lo que veas en los gráficos que mostraron, que la posibilidad de incrementar la producción de petróleo es mucho más acelerada, mucho más rápido que lo de gas. No es que no estamos pensando en gas, pero pensamos que el desarrollo de petróleo nos da una base rentable de ingresos que ayuda a financiar el negocio de gas. John, ¿cuánto preocupan las elecciones a una compañía global como la de ustedes cuando miran un proyecto como el de vaca muerta? Yo tampoco quiero meter o pensar de nuestras inversiones en función de elecciones, que es un fallo. Nuestras inversiones, también mencionó Miguel, son de 5 años, 10 años, inversiones de décadas. No importa si un gobierno cambia, y van a estar varios gobiernos a través del tiempo de nuestras inversiones. Lo que debemos hacer es asegurar que nuestras inversiones están al beneficio a la nación, a cualquier gobierno, a las comunidades que trabajan y que viven cerca de nosotros. Y si están, podemos sobrevivir y hacer un negocio rentable, dando dividendos a nuestros accionistas y contribuyendo a la construcción del país. Nos llevo a varias preguntas que llegaron vía Twitter con el hashtag vaca muerta. Una tiene que ver con esto que se habla tanto del petróleo como socialmente responsable, que se habla de la energía como un rubro socialmente responsable, pero cuando hablamos de relación con las comunidades, cuando nos llevamos esto a la tierra, las comunidades, y también la oferta de mano de obra que hay hoy para contratar. ¿Cómo es esa realidad? La Patagonia es uno de los lugares más hermosos en el mundo. Es precioso. Hay que protegerlo. Y un principio fundamental de las operaciones nuestras es hacerlo con mínimo impacto. Antes de poner pie en la cuenca, hicimos un recorrido con la gente que vive cerca, los posteros, comunidades indígenas, y las comunidades en los pueblos que están allá. Con ellos hicimos un proceso de aprendizaje. Aprendimos del ciclo de gestación de los chivos, de dónde ponen sus caminos, de cuáles son las preocupaciones que tienen de su vida cotidiana. Y con esto podría desenar nuestra operación en una manera de tener mínimo impacto. Y abrir canales de comunicación con ellos, que siguen vigentes ahora. Y cuando vean a alguien extraño adentro de la concesión, nos llamen. Cuando tienen un reclamo porque hay polvo en la calle o están tirando un oleoducto o un gaso acueducto en un lugar equivocado, nos llamen. Y con esta relación, con cualquier relación, tenemos ya, a mí me hizo un ejemplo a nivel mundial de Shell, de buena manera de trabajar con los vecinos. Además, contribuimos con capacitación. Hace dos años, 600 ciudadanos de San Francisco de Chañar entrenaron de trabajos en industria. Todos ya están trabajando. Ahora tenemos un programa, desafío emprendedor, ayudando a empresarios pequeños a tener una capacitación y un apoyo para arrancar sus empresas. El objetivo es potenciar la cadena de valor y de integración. Y en esto, ayudar a darnos los servicios que mencioné, los servicios que faltan. La última. En 2018 concretaron una venta, una venta que tiene que ver con operaciones. Hablo concretamente de activos de refinación, también de distribución, que decidieron desprenderse en manos de la brasileña Raizen. ¿Por qué esa decisión y qué les cambió la realidad local? Sigas comprando petróleo Shell, espero. En V-Power. Espero que sigas haciéndolo. Y va a haber ningún cambio aquí. Las estaciones de servicio. No va a cambiar nada, dice. Desde el punto de vista del consumidor, no va a cambiar nada. No, eso es que lo hicimos, tenemos en Brasil una sociedad, una joint venture con COSA brasileña que está manejando nuestro negocio en Brasil. Y decidimos sumar las operaciones de downstream a este negocio porque tiene todo el sentido de sinergia. Mercosur, Brasil y Argentina. Y ya están operando. Más eficiente, cuál es mejor para el consumidor, pero para ustedes que quieren comprar la mejor calidad de productos, V-Power, pueden seguir haciéndolo. Tenemos a todos aquí, con lo cual tuvimos a YPF, que también debe decir lo mismo. Tenemos a Jack, que debe decir lo mismo. Tech Petrol por ahora no está en esa liga, pero si cada uno nos manda a comprar su combustible, vamos complicados. Van a venir Rosario Zika, la de las estaciones blancas, nos va a decir, compren en las estaciones blancas. John, un placer. Muchas gracias. Mi placer. Un honor estar aquí en La Nación. Yo quería contar que cuando yo salí del país en el 2003, quería mantenerme al tanto y mantener mi vocabulario pobre que tengo de castellano. Y elegí hacerlo por leer mi noticia por La Nación Online. En vez de New York Times o Washington. Lo bien que hizo, lo bien que hizo. Ahí sigue, ahí tenés que ser fiel. Muy bien, son. Muchas gracias. 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 Gracias.